¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no entiendo. Tenés que decir que te duele la guata. ¿Por qué? O sea, que te quemaste el esófago. Ay, a ver, es que este me hace señas, sí, no le entiendo. No, pues, amigo. Cuando estábamos tras un vidrio, nos entendíamos bien. Bueno, es que tú te desapareciste mucho tiempo. Tú te desapareciste mucho tiempo, entonces yo ahora no te alcanzo a cachar. Yo estaba demasiado fiatada la Isa Serafini. ¡Ah! No, ya, es que ¿sabís qué? Si en verdad me siento mal con el tema de que me quemé. Por eso estoy diciendo... Yo tengo un problema, Russell, porque ¿le puedo confesar algo a la gente? No, no es necesario. No, en serio, yo siempre me quemo con los tés, con los cafés, con esas cosas, porque soy atarantá y tomo rápido y no alcanzo a cachar que está hirviendo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Me pasó hace un rato. ¿Ya qué? Pero voy a hacer un té con el hervidor que hay. ¿Ya? Y ya me hice el té, le eché el agüita, voy a pegar un sorbo. ¿Te quemaste? No, y don Juan le había echado limón y sal al hervidor para limpiarlo. ¡Mentira! ¿Tomaste, Quix? ¡Ay! ¡Todo eso! ¡Malditos! ¿Qué más? Todavía me duele la guata. Pero oye, de repente yo, no sé, me pasa también que me atoro, aunque no lo creas. ¿Con qué? No, en serio, con las papas fritas, por ejemplo. No puedo comer papas fritas si estoy sola en mi casa, sola. Porque es que ¿qué pasa si me atoro y me muero? Porque me pasa que me... Mil maneras de morir. Como que no masco bien, parece. Ya, pero me van a molestar. ¿No me miré? Sí. No te estoy mirando de ninguna forma, bro. Ya, ya, ¿sabes qué? No quiero jugar más este juego. Ya, ya, pregúntemelo a los mal portados, mal portados. Quería preguntarle a los mal portados si tienen alguna afección médica, por ejemplo. Típico que a uno le pasan cosas y siempre dice así como ya, voy a ir al médico para ver. Nunca uno va. Es verdad, bro. ¿Tenías algo, ponte tú, que te hayas autodiagnosticado y que tú digas como, no, si yo tengo esto y no sé qué, pero nunca te haya ido a ver así como alguna enfermedad que tal vez podría ser o no? Yo tenía acidez. Ya, y nunca te lo fuiste a ver. Nunca me lo fui a ver. Ya, y... Y dejé de consumir algunos alimentos que cachaba que me daban y no he tenido más. Santo remedio. Sí. Ya, pues entonces usted tiene acidez. ¿Qué pasa? Que uno se cree médico, ¿cómo hay cachao? Sí, es verdad. Y uno se autodiagnostica. Preguntémosle a la gente. Preguntémosle a la gente. ¿Tiene alguna dolencia, algo? No sé, de repente uno típico que dice así, como yo tengo una amiga que dice, no, yo tengo rosácea. Yo le digo, ¿pero ha ido al médico alguna vez? No, pero yo tengo rosácea porque me da que me pongo roja. Y uno nunca va al médico y nunca va a saber si era rosácea, si era qué cosa, poneña. ¿Vamos al WhatsApp Carolina? Vamos al WhatsApp Carolina. Más 56 9 6 2 4 5 8 2 14. ¿Qué tal? 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 Ahí va. ¡Ya! Buena Blumerri, buena Russell. Buena amigo. Oye, yo... Chuta, va a los pocos. ¡Ah! Amigo, no mande mensajes. ¿Te puedo decir algo? Perfectamente pude ser yo. Oye. Ese amigo. Perfectamente pude ser yo. No se te escucha nada, pude. Mando un audio decente, por el amor de Dios, pues amigo. No te mandando saludos cuando estemos... Oye, no te mandando saludos cuando estemos conversando. Bueno, cabro. Mira, yo lo que tengo es una molestia pero gigante en la pierna. Como en el gemelo, por decirte de una forma. Pero bueno, he ido a especialistas. Ya. Me han hecho radiografía. De todas las... De todas esas weas. Ya, ya. Me he hecho los hendidos, las venas, todo. Y no me encuentro nada. No tienen nada. Oh, qué miedo. Y llevo como un año que de verdad forzo mucho la pierna. Y en la noche no puedo ni dormir por el dolor que me da. La verdad que no sé qué puede ser. Amigo, ¿no te habrán puesto un chip lo extraterrestre? ¿Te pueden haber anuncios? Amigo, no sé yo. Yo digo nomás. ¿Sabes qué? Hablando de molestia, yo igual tengo una molestia. ¿En serio? Sí. ¿Con qué? ¿Conmigo? Tú eres una molestia para mí. ¡Oye! Vamos con el siguiente mensaje. Buenas tardes, hola. Lo que dice el amigo es el dolor de la pierna. Yo no soy médico ni nada. Pero ese joven tiene fibromialgia. Estoy seguro. Cachalo un flow. Con la pura voz lo caché. Ya, pero... Pero cachai los médicos. Pero cachai los médicos. Yo también soy así si uno se cree médico, ¿verdad? Oh, yo tenía un amigo que tuvo lo que tenía. ¿El amigo Yari? El niño de la pierna. ¿Yari? ¿Qué le pasó? El dolor de la pierna. A ver. Sí. ¿Qué puede ser? Y mi amigo ahora está bajo tierra. ¡Ah! ¡No, Mary Russell! ¡Sí, baby!